El tutorial de hoy es... Para estar aprendiendo a hacer esta linda gatita Fofu Lápiz que podrán estar haciendo con moldes de termoformado o sin ellos igual se los voy a aprender a enseñar a hacer de las dos formas espero que les guste y vamos a colocarnos manos a la obra Bueno y para nuestro proyecto vamos a utilizar los moldes de termoformado el de carita y un moldecito de pera la carita va a ser el mediano y la pera va a ser el pequeño y estos moldes también que vamos a recortar pero si ustedes no tienen moldes de termoformado no se preocupen yo les dejo los moldes como los pueden hacer sin este tipo de troqueles los moldes los pueden encontrar en mi blog al final lo van a encontrar y también les voy a enseñar entonces en este tutorial como hacerlo de ambas formas lo primero que vamos a comenzar a hacer es decorar algunas piezas algunas piezas las vamos a decorar antes de termoformarlas entonces voy a tomar la trompita la que corresponde a la trompa o los cachetes de mi gatita y lo que voy a hacer es mojar un poquitico el pincel luego escurro muy bien el pincel lo que necesitamos es solamente humedad voy a tomar con la punta del pincel diagonal un poquito de pintura y hacer un flotado alrededor de todos los cachetes en este caso yo voy a utilizar un color rosado fuerte para mi gatita pero ustedes pueden escoger el color que quieran así que voy a empezar a decorar las orejas y lo que voy a hacer es con un color más fuerte que el color que estoy utilizando de foamy voy entonces a hacer el flotado alrededor en este caso como estoy utilizando un rosado para las orejas entonces voy a utilizar un moradito para hacer el flotado alrededor entonces con un rosadito muy clarito vamos a hacer otro triangulito en la parte del centro un triangulito así como con la punta medio redonda lo vamos a pintar y luego alrededor vamos a trabajar un poquitico con un rosado más oscuro para darle un poquitico de profundidad y vamos a decorar solamente dos orejitas de esta forma vamos a pasar entonces a hacer la parte del cuerpo y lo que vamos a hacer es tomar la pieza que hemos recortado recuerden que si van a trabajar con los moldes entonces deben de recortar una pieza bastante grande a comparación de lo que vamos a termoformar por lo menos que esté sobrando si quiere unos dos centímetros alrededor de la figura porque como se va a trabajar con un volumen entonces para que no nos vaya a quedar faltando algún pedazo y la vamos a tener que se caliente un buen rato cuando ya veamos que se está inflando que está bien caliente la colocamos en la parte interior del molde y luego presionamos con la otra parte y la dejamos bien presionada durante un ratico hasta que vuelva y se enfríe y ya lo podemos estar retirando y este proceso lo vamos a hacer dos veces para el cuerpo y dos veces para la cara estos moldes los pueden conseguir en las tiendas de manualidades donde vendan productos para foamy o para porcelanicrón son muy económicos por lo regular vienen en tres tamaños y vienen en cantidades de formas así que ustedes los pueden conseguir muy fácil pero también vamos a aprenderlo a hacer sin necesidad de este tipo de molde sino recortando las piezas y dándole forma con la plancha normal bueno entonces tenemos los moldecitos ya recortados este corresponde a la cara lo que vamos a hacer es colocarlo en la plancha un ratito hasta que se infle y luego con el bolillo lo vamos a colocar sobre la mano y vamos a presionar los bordes para dar esa sensación de profundidad aun que se encoque un poquito más es súper fácil de hacer el bolillo es como un punzón que se utiliza para trabajar el porcelanicrón se consigue también muy fácil o ustedes pueden utilizar alguna herramienta que tenga esta forma así redondita para que le pueda trabajar el foamy y profundizar vamos a utilizarlo y repasar alrededor mientras que la pieza esté caliente y vamos a repasarlo varias veces tratarlo de que nos quede lo más parejito posible es un poquito más complicado necesita tener más atención para que no nos quede deforme sino que nos quede encocadito de forma pareja y así vamos a encocar las dos piezas de la cara y las dos piezas del cuerpo y luego para las siguientes piezas lo que son las manos las vamos a colocar simplemente sobre la plancha pero de forma reflejada para que nos queden una en contra de la otra la nariz y las orejas también las vamos a colocar encima de la plancha de forma que se encoquen y ya un paso súper fácil de hacer para los cacheticos lo que voy a hacer es colocarlo termoformar la pieza o calentar la pieza luego con el bolillo voy a trabajar todo alrededor el borde y con mucha fuerza voy a hacer con el bolillo en un extremo y luego en el otro extremo para profundizar la parte de los dos cachetes y que me quede hundido en la mitad si ustedes ven que la pieza se ha enfriado un poquito lo que pueden hacer es colocarlo de nuevo suavemente sobre la plancha no demasiado para que no se queme sino un poquitico para volver a calentar el foamy y entonces ya podemos presionar de nuevo con el bolillo y así va a volver a tomar como la forma que necesitamos que se hagan las dos bolitas bien marcadas de los cachetes bien así quedan nuestras piezas las del lado izquierdo son las que son hechas con el bolillo las del lado derecho son las que son hechas con los moldes de termoformado pueden ver que las piezas son muy similares muy parecidas y vamos a empezar entonces a ensamblar nuestra gatica o nuestro gatico dependiendo como ustedes lo quieran hacer lo que vamos a comenzar a hacer es aplicar el pegante en todo el borde por la parte del calibre del foamy y vamos a aplicarla en todas las piezas para que empecemos después a armar lo vamos a hacer en las piezas de las orejas del cuerpo, de la cabeza y de la trompa las manos las vamos a dejar para después voy a comenzar a armar y voy a hacerlo con mucho cuidado empiezo por la parte de arriba y me voy uniendo hacia un lado vamos a hacer presión para que se pegue calibre con calibre y así poco a poco voy cerrando voy de un lado hacia el otro si en algún momento le sobra un pedacito que tal vez a algunos haya quedado un poco más termoformado que el otro o más encocado que el otro entonces simplemente estiramos un poquito la pieza cortica y tratamos de adaptarnos recuerden sobre todo dejar secar el pegante unos segundos un medio minuto más o menos para que cuando ustedes vayan a unirlo se pegue de una y no tengan que estar apretando y apretando que se pegue simplemente si el pegante ya ha secado un poquito en ambas piezas entonces ya de una se va a adherir y vamos a hacerlo con mucho cuidado presionando bien para que quede muy bien pegado y no se note el empate y si ustedes no lo hicieron con los moldes de termoformado igual no importa van a hacer el mismo proceso del paso anterior y les van a quedar así ven aquí quedan entonces los de la izquierda son los que hice con el bolillo y los de la derecha los que hice con los moldes y no hay mayor diferencia entre ellos las orejitas también las vamos a unir desde la parte de arriba de un lado hacia el otro y luego vamos a dejar la parte de abajo sin unir aquí tengo todas las piezas de mis muñecos con o sin moldes y vamos a comenzar a armar entonces lo que voy a hacer es comenzar a pegar la parte de la trompa a la cabeza voy a colocarla encimita donde la voy a ubicar luego con un palillo o un punzón voy a trazar por el borde de los cacheticos o de la trompa para marcar donde va a quedar y luego poder así aplicar el pegante entonces voy a aplicar el pegante en la cara y en la trompa dejo secar unos segundos y luego la coloco donde debe para la parte de las orejas voy a aplicar el pegante en el borde de las orejas voy a aplicar abundante pegante luego simplemente las cierro un poquitico y toco el lugar donde van a quedar en la parte de la cabeza con esto estoy marcando también donde van a quedar las suelto las dejo secar un poquitico para luego volverlas a colocar donde deben de ir y una vez esté seco el pegante hemos dejado secar por lo menos un minutico entonces vamos a pegar las piezas por lo menos las de la cabeza luego de que tengamos armada la cabeza entonces vamos a colocar también el cuerpo la parte de la trompita si nos ha quedado como muy grande lo que podemos hacer es irla cerrando poco a poco que quede bien adaptadita a la cabeza bueno y acabo de colocar entonces el cuerpo sobre la cabeza lo que voy a hacer es colocar los brazos que previamente les apliqué pegante a los brazos y el lugar donde van a quedar y también voy a colocar la nariz ya nos queda faltando solamente comenzar a decorar a pintarle los ojitos y todo y colocar la faldita voy a dejar reservados un momentico los brazos porque es importante colocar primero la falta antes de colocar los brazos y para ello entonces tengo una cintica de agua lo importante es que ustedes la sientan que no sea muy muy tiesita porque por ejemplo yo compré esta cinta que es un poquito bueno como tosquita y entonces fue un poquito difícil de trabajar con ella busquen una cinta que sea muy suave muy muy delicada para trabajar con ella y lo que vamos a hacer es que con el hilo vamos a pasar una especie de bastica muy muy pequeña muy diminuta lo vamos a hacer por toda la cinta vamos a reservar unos pedacitos para hacer el moño pero vamos a ir cosiendo y vamos a ir midiendo que nos dé el tamaño del contorno de la barriguita de nuestra gata al final rematamos la faldita para que no se nos vaya a desbaratar y cortamos el excedente y con el otro pedacito vamos a reservarlo para hacer el moño vamos a organizar que el surcido o el arrugadito de la falda quede como equilibrado que no quede en algunas partes más que otras vamos entonces a marcar con el punzón el lugar donde la vamos a pegar bien vamos a marcarlo muy bien que quede y luego vamos a aplicar pegante yo decidí en esta ocasión aplicarle silicona si ustedes tienen pistola de silicona va a ser mucho más rápido porque no tienen que estar apretando ahí esperando que se seque entonces simplemente coloque el pegante la coloque alrededor y espere unos momenticos hasta que se secara con la pistola de silicona caliente pues va a pegar de una y luego tengo otra cintica de agua que es más delicadita aún es más angosta voy a aplicar otra vez el pegante por encimita para colocarla alrededor ustedes pueden colocarle ese tipo de cinta o pueden colocarle otro pedacito una tirita de foamy para rematar y que quede como el cinturón de la falda y finalizamos colocando los brazos el moñito en la parte de arriba tomamos el pedacito de cinta marcamos la mitad luego simplemente vamos a doblar cada extremo hacia ese centro y las vamos a cruzar un poquito luego con la aguja vamos a unir esas dos piecitas vamos a hacer una basta que luego vamos a jalar para que nos quede como apretadito y nos quede con ese centro arrugado y luego simplemente rematamos para que no se nos desbarate el moño la otra piecita que teníamos reservada la vamos a doblar a lo largo hacia un lado y hacia el otro para que nos quede una tirita una tira que va a ser la parte del centro podemos hacer eso o lo que podemos hacer también es en este caso lo que yo hice fue colocar la otra cinta de agua que es más delgadita y colocarla alrededor del moño y entonces luego simplemente remate con la aguja o con un pegante también se puede añadir bueno te puedes subir este paso y conseguirte un moño ya hecho vamos a comenzar a decorar nuestra gatita esto es rubor así se llama aquí en Colombia pregunta como se llama en tu país esto es lo que se aplica en los cachetes o en las mejillas para dar color entonces con un pincelito voy a aplicar el rubor en los cachetes para que quede un poquito con cierto colorcito los cacheticos de mi gatita luego con el liner y un color naranja o un color rojo lo que vamos a hacer es trazar la linecita debajo de la nariz más una gotica que va a ser la boca para los ojos vamos a hacer dos pequeñas gotas encima de la nariz pintaditas de negro luego le vamos a trazar unas pestañitas vamos a hacer las cejas las cejas son lo más fácil de hacer porque es como si estuviéramos temblorosos simplemente como un zig zag en la parte de arriba vamos a colocar unos brillitos obviamente debemos dejar secar muy bien los ojos para poder colocar dos puntitos blancos que van a ser los brillos de los ojos son súper importantes porque le dan mucha vida a nuestro muñeco vamos a colocar también unos puntitos en las orejas una rayita en la parte de encima de la nariz y podemos colocar también tres puntitos en la parte de los cochetes bien así queda entonces nuestra gatita lo pueden hacer de diferentes colores lo pueden hacer con los moldes sin los moldes de termoformado como queda aquí el muñeco o también pueden variar un poquitico en colores pueden variar el diseño hacer por ejemplo un osito o un perrito o un conejo lo pueden variar un poquitico bueno espero que les haya gustado mucho no se olviden comunicarse conmigo en mis redes sociales ah y si ustedes deciden hacer esta linda gatita por favor compartan sus fotos de cualquiera de sus proyectos a partir de mis videos en mi instagram con el número de taller lash allí voy a estar buscándolo y luego lo puedo estar publicando en mis redes sociales así que me encantaría ver sus fotos como siempre por favor compartan denle un like comenten por favor que les parece este video y aquí les dejo los enlaces de los moldes más otros videos de interés más el botón de suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!